Con esta canción saludamos a todas las personas que ya no tienen el ser más querido A su madrecita linda, porque el destino así lo quiso Solamente sus recuerdos nos quedan, te lo dice tu grupo, Manu Recuerdos inolvidables, socavan mi corazón Desde que mi madrecita, de este mundo se marchó Recuerdos inolvidables, socavan mi corazón Desde que mi madrecita, de este mundo se marchó Cuántos estarán gimiendo, penas en tu corazón Ya no sufras, ya no llores, ella ya no volverá Cuántos estarán gimiendo, penas en tu corazón Ya no sufras, ya no llores, ella ya no volverá Cuando tu madre era viva, no la supiste cuidar Ahora que ha ido al cielo, pídele su bendición Con mucho sentimiento, para ti madrecita Que desde el cielo me ves todo lo que hago Dame tu perdón, ostórgame tu bendición Te lo dice tu grupo, Manu Si el destino te depara, penas en tu corazón Ve a la tumba de tu madre, a llorar triste dolor Si el destino te depara, penas en tu corazón Ve a la tumba de tu madre, a llorar triste dolor Mamita, madrecita, que el destino te depara, penas en tu corazón Escucha mi ruego, dame, dame tu perdón Mamita, madrecita, que el destino te depara, penas en tu corazón Escucha mi ruego, dame, dame tu perdón Mamita, madrecita, que el destino te depara, penas en tu corazón Escucha mi ruego, dame, dame tu perdón Mamita, madrecita, que el destino te depara, penas en tu corazón Escucha mi ruego, dame, dame tu perdón Con mucho sentimiento, para ti madrecita Que desde el cielo me ves todo lo que hago Y del Águila Studios Moyo a Bamba, ¿para qué más?